¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Se extendió la demo. Ya ha pasado una semana desde que nos emocionamos con BlizzCon, miramos sus torneos y nos enteramos de lo nuevo que traerán cada uno de nuestros juegos favoritos. Con esto también logramos volver en el tiempo. Woo Vanilla con la demo que tanto asistentes y quienes adquirieron el ticket virtual pudieron acceder. Pero si pensaste que solo podrías jugar un par de días, pues tienes suerte. Blizzard decidió extender el tiempo de prueba de la demo hasta este fin de semana. Así es, hasta el lunes 12 de noviembre. Blizzard está muy entusiasmado con el lanzamiento de WoW Classic y aún tienes la oportunidad de probar el demo con la compra del ticket virtual, el cual también te otorgará las recompensas y podrás repetirte toda la BlizzCon si así deseas. Overwatch Cruzado El crossplay ha empezado a popularizarse en la gran mayoría de consolas y juegos que están saliendo a la luz actualmente y Overwatch no podía ser la excepción. En la BlizzCon durante el fin de semana pasada se reveló de mano de propio Jeff Kaplan que están en conversaciones entre Microsoft y Sony para que tanto jugadores de Xbox One y Playstation puedan jugar entre ellos. Blizzard quiere ser más móvil Durante la BlizzCon tuvimos la noticia sobre el lanzamiento de Diablo Immortal, un juego para móviles ambientado en el universo de Santuario. Pero al parecer no será el único título que llegue a dispositivos móviles. Allen Adam, fundador de Blizzard, comentó que Diablo Immortal no era el único título que estará dentro de este mercado. Al parecer más títulos de Blizzard estarán en próximos años en tu dispositivo móvil, aunque aún no hay detalles al respecto de cuáles franquicias planean llevarlas a esta plataforma. El anticipado llamado a la arena El Rey Rastakhan ha decidido que el ingreso y la batalla a la arena no tendrán límites, así que prepárate, ten tus sobres a la mano y fíjate en tu Fireside Gathering más cercano. El pre-lanzamiento de la arena del Rey Rastakhan estará disponible en una celebración especial en tu taberna más cercana. ¡Mantente atento! Durante el pre-lanzamiento habrá una gresca en donde te permitirá jugar las cartas que has obtenido, sin importar el número de duplicados de las cartas y la segunda gresca. Una fórmula real, en donde podrás probar los mazos pre-armados con las nuevas cartas de la expansión. ¡La mejor manera de probarlo! Y la taberna se llena Muy bien, entren uno por uno. ¡Ay, cuidado esos ogros de ahí! ¡No, moz! ¡Ay! ¡Gumlins! ¡No corran! ¡Dragones! ¡No tenemos tanto espacio! ¡El dueño de esos dinosaurios! ¡Cuida! ¡Son demasiadas! Así es, Hearthstone llega a 100 millones de jugadores y en la taberna queremos celebrarlo a lo grande, con premios, misiones y por supuesto amigos. Aquellos que iniciaron sesión entre el 7 y el 11 de noviembre recibirán 6 paquetes de Proyecto Kaboom gratis y una misión para ganar 100 de oro si juegas con amigos, que se puede repetir hasta 5 veces y la puedes completar en un día. Así que no esperes más, toma una sisa y siéntate, si es que puedes. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Los Caballeros de la Muerte! ¡Se les dijo que no podía jugar contra los mecas! ¿Y quién dejó estas velas aquí? La Hija del Cuervo llega al PTR Orfea, la Hija del Lord Cuervo, se acerca para combatir a su padre y con ella nos traen cambios al Nexo, tanto para héroes, diseños, campos de batalla y varios cambios más. Entre varias de estas modificaciones están 50% más de experiencia, aquellos jugadores con roles poco usuales en el Nexo. Habilidades de sanación como las definitivas de Regar y Alextraza ahora no serán canceladas de excepción de lo que los incapaciten. Un pequeño buffo para Gul'dang, correcciones de errores como escudos o sanaciones, también como de habilidades. Si deseas mirar todo lo que trae el PTR a detalle, te dejamos el enlace en la descripción. Reducción de experiencia 8.1 está cada vez más cerca y entre los cambios significativos de jugabilidad está la reducción de experiencia para subir de nivel. Es decir que costará menos experiencia subir de nivel. Este cambio se dará desde nivel 20 hasta 110 y subir de 111 a 120 será casi similar. Al fin podremos subir esas razas de aliadas sin mucho problema. Si deseas ver la tabla completa sobre el valor de experiencia a cada nivel, te la dejamos abajo en descripción para que alistes tus alces en el 8.1. Agentes en Nintendo Diablo 3 de Eternal Collection en Nintendo Switch ha dado un gran paso para Blizzard y ha dejado pensando a muchos acerca de si otro título como Overwatch podría llegar a Nintendo Switch, pues Blizzard ha dejado en claro que están muy abiertos a esta posibilidad. Jeff Kaplan comentó que desean que Overwatch tenga la mayor cantidad de jugadores posibles y que exploran las plataformas para que sea viable el juego tanto tecnológica como comercialmente. Y afirmó que si bien no tienen planes anunciados para Nintendo por este momento, pero están muy abiertos a la posibilidad de que Overwatch llegue a esta plataforma. A mover ese cuerpo. Blizzard sí que sabe el potencial de Lucio, este joven DJ brasileño, y le ha dado tanto apoyo desde su cereal de los Lucio O.O.s, y ahora también la oportunidad de revelar su álbum completo llamado Sinestesia Auditiva. El álbum completo de Lucio está ahora a tu disposición y puedes ingresar a luciomusic.com y descargarlo de manera completamente gratuita. Este álbum cuenta con canciones en portugués e inglés, y su última canción que lleva el nombre del álbum. Esto aún no se encuentra en plataformas como Spotify y todavía no se confirma si es que estarán presentes. Sin embargo, sus fans ya tienen las listas de reproducción en forma de tributo. Los Caballeros de la Muerte invaden el mundo En Establiscon se había presentado de la mano del ilustrador Zach Fischer Project Even Blade, en donde casi 100 diseños originales de héroes y villanos de World of Warcraft e incluso héroes de Overwatch están al servicio de Lich King Bolvar. Este proyecto ha ido creciendo y viralizándose por toda la comunidad alrededor del mundo, tanto en Sudáfrica, Perú, Argentina, Canadá, Alemania e incluso varias convenciones dentro de Estados Unidos. Los nuevos y algunos de los originales campeones de la espada de Ébano se reunirán una vez más. Este es el mejor comentario de la semana pasada. Roberto Pacheco nos dice, Pues muchas de las noticias de Blizzcon fueron bastante geniales, como el nuevo personaje de Overwatch, Diablo Immortal, que no entiendo el que heidió personalmente y lo espero con muchas ansias, pero sin duda, el mejor anuncio y más inesperado fue el de Warcraft Reforged. Ya había esperado esto por años. A purgar toda la ciudad se ha dicho. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos. Warcraft 3 Reforged, ¿te empurga o no te empurga? Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro live stream pescando con humorlog a través de Facebook Live todos los lunes. Gracias por ver el video.